¿Hay feminazis aquí? ¿Sí hay? No, no hay. Bueno, ahí les va. No se encabronen, es chiste, es chiste. Estaban todas las feministas, ¿no? En una convención mundial de feministas, compadre. Ahí estaban todas, y la chingada de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de todos lados estaban los feministas, ¿no? Estaban sentadas todas y platicando, y la chingada de feministas, y la verdad. Le bajaron el volumen a la música y le bajaste todo también a tu volumen, güey. Y entonces, ¿no? Y entonces, se para la feminista de Francia y le dice, compañeras, quiero platicarles algo que yo hice. Un día, llegué con mi marido y le dije, hoy es la última vez que yo lavo los platos y saco a pasear al perro. Es la última vez. El primer día, no vi nada. El segundo día, empecé a ver que empezó como a querer a pasear al perro. El tercer día, él lavaba los platos y sacaba a pasear al perro. Y la verdad. Se para la alemana y dice, compañeras, hable igual que la brasileña, güey. Compañeras. Habían estudiado donde mismo. Yo un día, me levanté y le dije a mi marido, hoy es la última vez que yo trapeo a esta casa y que limpio el baño, cabrón. Es la última vez. Primer día, no vi nada. Segundo día, empecé que empezó a lavar el baño y le dije, vamos, cabrón. El tercer día, empecé a ver que empezó a trapear. El cuarto día, ya estaba la casa limpia, cabrón. Y así pasaron todas, ¿no? Y al último, la mexicana se para y dice, compañeras. Pues yo, un día le dije a mi marido, hoy es la última vez que te preparo toda la comida, cabrón. Y es la última vez que te hago botana, güey, a las cuatro de la mañana para todos tus compadres, cabrón. Es la última vez. El primer día, no vi nada. El segundo día, tampoco vi nada. El tercer día, empecé a ver un poquito con el ojo izquierdo. Le había puesto un putanazo, güey.